¿Quién tengo que hablar yo? Yo soy corresponsal español y ayer me robó la Guardia Nacional en el intercambiador de Fajardo con la avenida Galarraga. Me robó la Guardia Nacional Bolivariana. Iba con la Cruz Verde, debidamente acreditado y con mi casco de la Cruz Verde. ¿Con quién tengo que hablar yo? ¿Quién me va a hacer que recupere ese equipo? Me robaron dos cámaras digitales, un iPhone, otro teléfono, me robaron la cartera, me robaron 4.000 bolívares de mierda que llevaba, me robaron una tarjeta del BNC, me robaron hasta el protector solar. ¿Quién me devuelve eso? Fueron unas rapiñas, unas hienas y me golpearon. Tengo heridas. ¿Quién? ¿También tengo que hacer los trámites? Igualmente para... O sea, ¿y vosotros no sois capaces de controlar a vuestra gente? Mire, les voy a explicar algo. Nosotros somos aquí una unidad administrativa. Bueno... Nosotros tenemos unidades operativas donde usted puede dirigirse fácilmente y colocar su denuncia. Y eso va a ser tramitado por ahí. Pues yo quiero que me deis eso, pero estoy totalmente seguro de que no va a ir a ningún sitio. Porque no está yendo a ningún sitio, porque no soy el primero, desgraciadamente, ni el último. Pero quiero que sepáis cómo se comporta la gente que mandáis vosotros. No están salvaguardando ni los derechos fundamentales, ni la libertad de expresión para los periodistas, ni nada. Estáis siendo, no digo vosotros, no voy a incluir, pero la gente de ayer eran delincuentes, malandros, como decís aquí, ladrones. Guardia Nacional Bolivariana, ladrones. Y suerte que tuve, que pude sacar en un momento de la agresión mi carnet de prensa internacional. Si no, no sé qué hubiera sido de mí.